Música Queridos televidentes de Fruta Extraña Televisión, bienvenidos nuevamente a otro show. Vamos a ver si lo podemos ver a finales de este año o para el próximo. Nos encontramos aquí en la primera feria sobre educación y trabajos para las personas transgéneras, personas de raza de color y personas que, hablando en el lenguaje popular, que se visten, bien puede ser del sexo opuesto, hombres que se visten como mujeres o mujeres que se visten como hombres. Entonces, lo que realmente se trata, la reunión de este día es tratar de concientizar a la comunidad, al gobierno local, regional, como sea posible, y lograr de que no exista discriminación alguna para aquellas personas transgéneras que se encuentran bien aplicando para trabajos y que por razones obvias, pues prácticamente quedan, no las aceptan en los trabajos. Entonces, de eso se trata hoy, para que es una especie de lucha. Y para lograr todas las opiniones acerca de esto, vamos a tratar de ingresar en la feria y ustedes van a ir conociendo paso a paso algunas de las personas que se encargan sobre esto. Y para comenzar el show hoy, tenemos aquí a una colaboradora que es... ¿Colaborador? Un colaborador. ¿Ven cómo se dan cuenta? ¿Cómo nos corrigen? Un colaborador y tú hablas español, ¿no? Sí. Ah, qué perfecto. Entonces, vamos a tener el honor de presentarte. Giovanna Castillo, en nombre de Fruta Extraña Televisión, bienvenido. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Damien Domenak. Damien Domenak. Queremos que nos explique, ya dijimos de que es la primera feria que se lleva a cabo acá, ¿no? Pero que nos hables de una manera, pues un poquito extensa, de qué se trata y por qué. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí por la primera vez y es una gran historia aquí en Nacional. Y un gran paso. Un gran paso para la comunidad, definitivamente. Tenemos acá las... hay tres compañías que son las más grandes de la ciudad. Son Con Edison, MTA y la ciudad de Nueva York. Ajá. La ciudad de Nueva York, no. Ajá. 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 ¿Alguna excusa? Bloomberg nos dijo buena suerte, espero que... espero que el... ¿Qué significará buena suerte? Como quien dice, no habrá apoyo de parte de... No hay apoyo de la parte de la ciudad para gente de color. Ajá. Latinos, afroamericanos, nada. Pero ¿y por qué? ¿Alguna explicación, alguna razón, digo, poderosa? Poderosa razón, no. Solo que no tiene tiempo, no tiene tiempo, no tenemos plata. Ok. No tenemos dinero, una gran excusa. Para que va a endulzar una feria que no le da dinero. Ajá. Bueno, eso es una... para que se den cuenta. Entonces, la otra razón, el otro motivo para concientizar a las personas que están envueltas en este género, ¿cierto? Sí. Para que no tengan miedo y para que vayan sin temor alguno a solicitar trabajo y no se rechazan. Sí, porque, afortunadamente, nuestra comunidad está en las calles y la única razón por qué están en las calles es porque nuestra sociedad no los dejan ir a agarrar trabajo porque estamos exignatados. No tenemos... no tenemos una ley que nos dejan... Que nos ampare, que nos defiendan. Sí, recién Bloomberg ha pasado una legislación, pero eso es lo que nosotros estamos enforzando hoy. Ajá. Porque él firmó todo bien bonito, pero no está acá. Eso es otra cosa. Oh, eso fue. Eso fue lo que pasó. Sí, pasó una ley. En cuanto a estadística, ¿dónde se ve, dónde se nota más el rechazo entre, vamos a ver si podemos explicarlo en español, el transgender, él, que es tu caso? En mi caso, nosotros tenemos más oportunidad. Eso es lo que... Los masculinos. Los masculinos, los que... Sí, en nuestra comunidad masculina. Con apariencia masculina. Sí, tenemos el privilegio. El privilegio. El privilegio de hombre, ¿no? Nos dan eso. Las mujeres están... Como que es más difícil. Sí, es más difícil porque ya tienen el cuerpo, tienen todo, no, tienen que hacer más trabajo para pasar. Ajá. ¿Tú crees entonces, tú aseguras que es más fácil para una fémina? Yo sé. Ajá. Por experiencia. Porque yo soy masculina. Ajá. Pero... ¿A ti se te ha hecho más fácil? A mí sí. Ajá. Para mí sí. Porque yo he visto casos contrarios en el caso de las féminas, que se les hace muy difícil inmediatamente lo... Ajá, sí. Porque ya tienen una... Los policías siempre están contra de ellas. ¿Por qué? Porque están en las calles. Ajá. ¿Por qué? Porque esa es una avenida para que agarren trabajo. Ok. Ahí está el trabajo, ¿no? Para ellos... Se puede decir que ahí hay un problema. Grandísimo. Entonces, podríamos decir, si cambiamos ese estigma de las chicas que están trabajando en la calle, o sea, ellas están ahí porque no hay oportunidades, ¿no? Es lógico. Sí, eso es porque estamos aquí. Ajá. Porque ellas no tienen las oportunidades. Entonces, si se les brinda la oportunidad, ¿desaparecerán ellas rotundamente de las calles? Sí. Ellas están... Ellas están en nuestra comunidad. Ok. Nosotros les ayudamos. Pero ellas están dispuestas a trabajar, como nosotros le llamamos, decentemente. Por eso que hoy tenemos escuelas, tenemos acá escuelas que tienen programas para que ellas puedan ir y conocer cómo hacer una aplicación en un trabajo, cómo pasar diferentes cosas que necesitan pasar para tener certificados, para entrar en un trabajo bueno que no sea en las calles, ¿no? De las personas que todavía se encuentran aquí en la feria, porque desafortunadamente llegamos un poquito tarde por cuestión de tráfico y todo eso, ¿sabes que vinimos de The Bronx? Sí. Entonces, tú nos vas a hacer un recorrido y nos explicas y, bueno, yo les voy a dejar el micrófono en tus manos, tú vas a hacerle encargar el show este día increíble, ¿no? ¿Encargado? Encargado. Ven, como siempre me equivoco. Entonces, si tienes alguien en mente de que están aquí en la mesa o allá al fondo, que necesite, pues... Nada. Sí. Entonces, por favor, síganos. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Vamos a visitar el resto de la locación para que ustedes puedan apreciar el trabajo que se ha hecho hoy y, aparte de eso, vamos a entrevistar a alguna de las personas que se encuentra presente y que son parte de esta lucha que comienza hoy. Por favor, no se muevan de su asiento que yo regreso un segundo. Queridos televidentes, estamos aquí con una de las personas encargadas. Vamos a averiguar qué es lo que hace y por qué está aquí. Como les había dicho, nuestro amigo Damián, ya me acostumbré, se me hacía muy difícil, va a tratar de ayudar y colaborar en cuanto a que explique correctamente, pues, no queremos dar una desinformación a la teleaudiencia allá presente. Así que yo entrego los micrófonos a Damián. ¿Otra vez estamos acá? Lourdes, ¿qué hace y por qué está aquí? Lourdes, ¿qué haces y por qué estás aquí? I am the Job Readiness Outreach Coordinator, and I'm here to ensure the future of my community. So you're absolutely black American, Haitian, Jamaican. I am African American. African American. And how long have you been working for this organization? At least six months. Just six months? That's it. It's been great. Yeah? And how do you find this organization? How do you get involved? Well, how I got involved, through a friend who told me about it, the political activism and the great work that trans justice does. And by me being an advocate for the trans community, it was something I felt that, you know, I should be a part of. So that means that you're happy with all of this. Absolutely. Oh, I'm ecstatic. Yeah? Yes. How was the fair, by the way? The fair was great. We have had 85 participants come to register, and we've had a great turnout. We have 22 schools and employers here representing. And I came with 15 resumes. I have one resume left. I applied for 14 different positions, and I'm excited about all of them. Yeah. It's a very reason to be excited about it. Mm-hmm. Yeah. To have the opportunity to come. I was telling her that, you know, I mean, I was telling him, damn it, I'm a man.